Minato y Hiruzen hablan de la unión entre los clanes Uchiha y Senju, y que gracias a esto la paz de la aldea Konoha está a salvo. Todo esto ocurría mientras Itachi los observaba. Kushina llama a Naruto para que se levante y vaya directo a la escuela ninja. Algunas personas reconocen a Naruto como el niño del Kyuubi, pero de todas formas lo respetan por ser el hijo de un Hokage. Naruto se cruza con Itachi y sin embargo ambos se saludan de la mejor manera. Sasuke sale y se va corriendo con Naruto a la escuela. Vemos que alguien se está acercando a Konoha. Los Shinobis se dan cuenta que es una persona malherida y van a ayudarlo. Pero este solo menciona el nombre de Ajea en el suelo. Kakashi le muestra a sus alumnos los nombres de héroes legendarios. Él les explica que son héroes caídos y murieron arriesgando su vida por la aldea. Sakura pregunta por qué hay una persona tan lejos del resto. Kakashi les explica que se trata de un capitán que canceló una misión para salvar a sus compañeros. Debido a que la aldea lo culpó por el fracaso de esta misión, él mismo se quitó la vida. Les explica que los Shinobis que no cumplen las reglas son basura. Pero los que no cuidan a sus compañeros son peor que la basura. Ahora comenzaremos con los entrenamientos individuales. Naruto le explica a Sakura que no se rendirá hasta ser un Hokage, pero Sasuke lo interrumpe. Él le dice que solo lo logrará porque es el hijo del Hokage. Lo mira fijamente y le mete un patadón seguido de una ráfaga de leones que deja en el suelo a Naruto. Él se para y le dice Sasuke te desafío a que llegues primero a esa roca. En eso se escucha una señal en el cielo y Kakashi les dice que es la señal del Hokage. Sin embargo Naruto sigue corriendo y trata de llegar a la piedra, pero cae en un vacío. Él recuerda unas palabras de Jiraiya mientras menciona que no se rendirá. Naruto aparece en un lugar desolado y oscuro. Él no sabe dónde está, pero ve una jaula enorme. En ella se encuentra el zorro de las nueve colas. Naruto le pide un poco de su chakra y este le menciona que está bien porque si Naruto muere, él también. Él continuaba cayendo, pero logra invocar al gran jefe sapo para poder salvarse de la caída. Sus amigos van a buscar a Naruto al agujero, pero este aparece por otro lado y los apura para llegar donde su padre. En la aldea, Minato recuerda el ataque del zorro de las nueve colas y como todos lucharon contra él. Recuerda la plática que tuvo con Kushina para sellar al Kyuubi dentro de Naruto. Minato habla con Jiraiya sobre que Naruto aún no puede dominar el poder del Kyuubi. Jiraiya le responde que él ya debería controlarlo si es que en verdad es el muchacho de la profecía. Minato confía en que Naruto debe superar la prueba si domina el Kyuubi o no. Todos están reunidos para la misión, les explica que cada equipo tomará rutinas distintas con la finalidad de buscar a los Shinobis que están desaparecidos. Todos están de acuerdo y van a cumplir la misión. Minato le pregunta al joven que apareció herido en la aldea si recuerda algo de lo que sucedió. Él dice que no recuerda nada, solo que sus amigos desaparecieron y huyó. Minato le pide que intente forzarse un poco más y él recuerda pequeñas partes de la desgracia. Y le dice, solo vi mariposas. Tsunade le dice a Minato que debe tratarse de mariposas Shinobis, pero es raro que estén en el lugar. Minato reúne a todos para explicarles la próxima misión. Él les dice que perdieron contacto con un grupo de ninjas y su misión será encontrarlos. Le dice a todos que han sido elegidos porque hay menor riesgo si son menores de edad. Minato en su mente piensa, Naruto sé que puedes hacerlo. El equipo 7 va para la misión, sin embargo en este momento Kakashi nota una extraña entidad cerca de él. Kakashi cae al suelo y unos extraños tentáculos lo hunden. Naruto y Sasuke llegan al lugar. Sakura ve que Kakashi desapareció sin dejar rastros. Asuma también cae y desaparece. Todos los maestros Shinobis han desaparecido. Neji se da cuenta que por debajo de la superficie corre un flujo de chakra y se va a investigar. Kaisensei también siente el mismo dolor y de igual forma desaparece. El equipo 7 planea rescatar a Kakashi, sin embargo alguien los espía desde arriba del árbol. Naruto, Sasuke y Sakura se dirigen a rescatar a Kakashi, pero Sasuke sigue cuestionando por qué Naruto está ahí. Naruto lo enfrenta, pero Sasuke le dice que vio al Hokage entregarles unos kunais especiales a los maestros. Estos tienen un ninjutsu espacio temporal mientras los lleven con ellos. El Hokage podrá ir con ellos no importa donde sea. Sasuke le dice que esta técnica solo la puede explicar el cuarto Hokage y Naruto se enorgullece de su padre. En eso llega Sakura con uno de los kunais especiales y dice que lo encontró tirado. De esa forma será imposible rastrearlos. Lee llora por su maestro, pero Neji le dice que antes que Gai desapareciera hubo un flujo de chakra en la tierra. Ahora que desapareció, quiere confirmar eso con el resto de los equipos. Shikamaru le explica a su equipo que con el olfato de Kiba, el Byakugan de Hinata y los insectos de Shino, será más fácil saber dónde están los demás equipos. Inclusive saber dónde están los maestros. Así que solo queda esperar al equipo de Kurenai. El equipo 7 está buscando al equipo de Kurenai, pero ven que alguien corre a la par con ellos. Con un salto se pone delante y los ataca. Naruto la bloquea, pero se corta en el intento. El sospechoso lame la sangre de Naruto en su arma y le dice, ahora te maldiciré. Se saca el sombrero y es Hidan a punto de iniciar su ritual. Se apuñala el mismo y Naruto siente el impacto en su cuerpo. Él cae y Hidan le dice que se prepare porque viene lo peor. Todo se torna oscuro y el equipo de Shikamaru recibe una tormenta de papeles seguido por uno de Shurikens. Shouji abre el camino con un Jutsu y sale corriendo del lugar. Los papeles forman un sapo y en ella aparecen tres ninjas misteriosos. Naruto sigue sangrando y Hidan sigue causándole más dolor en la herida. Naruto escapa con un clon de sombra y del suelo aparecen varios clones. Él le da un par de golpes y los estampa contra el suelo. Naruto le pregunta a Hidan dónde está Kakashi. Él responde que no sabe, solo lo contrataron para el experimento. Uno de los ninjas se presenta como el equipo de Jiraya. Nadie sabe por qué dijo eso, pero saben quién es Jiraya. Empieza la pelea entre los equipos y no hace explotar la rana de papeles. Sin embargo, nadie sale herido. Yajiko ataca a Shikamaru mientras que Conan y Nagato le hacen frente al resto del equipo. Nagato ataca a Shouji con un futón, pero este lo esquiva. Shikamaru choca espadas con Yajiko mientras que él expresa su odio hacia Konoha. Del suelo salen unos tentáculos y Hidan aprovecha para acabar con los clones de Naruto. Él escapa y Sasuke ataca con un catón a los tentáculos y los desaparece. Sasuke menciona que los demás equipos seguro han tenido batallas similares. El equipo 10 sigue peleando pero deciden escapar del lugar. Sin embargo, son seguidos por el equipo de Jiraya. Ellos desaparecen y nadie sabe a dónde se fueron. Uno de los Akatsuki carga a Kakashi en sus hombros corriendo mientras habla con Hidan. Él le dice que su trabajo era secuestrar a los maestros ya que eso les dará dinero. Ambos llegan al destino y Hidan se encarga de Kakashi mientras su compañero irá a buscar más maestros. El equipo 7 planea reunirse con el resto de compañeros pero siguen los problemas entre Naruto y Sasuke. Ambos se toman del cuello y de los arbustos aparece el equipo de Lee, Neji y Tenten. Neji les explica que antes que Gaisen se fuera tragado, vio un flujo de chakra bajo la tierra. Sasuke ordena hacer un campamento para poder reunirse con todos. Neji dice que antes de planear todo, quiere saber cómo le fue a Zuma y Kurenai. Naruto menciona que vio mariposas Shinobi antes que Kakashi desapareciera. Neji dice que debe estar relacionado con el flujo de chakra y las mariposas con las desapariciones. Él les enseña que encontró el kunai de Gai. Sasuke le dice que todo le parece extraño pero fue una técnica del enemigo dejar los kunais tirados. Tenten dice que con la habilidad de Kiba, Shino y Hinata pueden encontrar rápido a sus compañeros. Sin embargo Sasuke dice que cuando los encuentren contactarán a la aldea porque no les dieron órdenes de rescate, solo de informar. Naruto no piensa igual y decide ir por ellos. En una casa el equipo Jiraya ve como unos niños se encuentran un peluche. Yajiko piensa, ellos están involucrados en la guerra de otros, corriendo y huyendo. Conan le dice que para su plan la gente de la aldea no puede salir herida. Nagato recuerda su infancia y lo duro que fue durante la guerra. En la casa aparece el equipo Inoshikacho encontrándose con los niños. Ellos entran y solo preguntan si son de este pueblo mientras el equipo Jiraya los mira escondidos. Nagato sigue recordando la dura infancia que tuvo y como vivió la muerte de su madre. Los niños están asustados por las preguntas de Shikamaru y Yajiko va a atacarlos. Shikamaru lanza sus dagas pero Nagato defiende a sus compañeros con un grito criminal destruyendo parte de la casa. Todo se derrumbe y los niños caen a un abismo mientras la casa se hunde. Sasuke y el resto se percatan del derrumbe. El equipo de Kurenai hace lo mismo y van hacia allá. El team Jiraya va a ver donde están los niños luego del derrumbe y el equipo 10 hace lo mismo pero Shikamaru los detiene. Los ninjas van directo al lugar del derrumbe. Llegan ahí y ven un remolino extraño. De lejos Hinata y Kiba observan lo que sucede. Sin embargo Kiba no puede oler nada porque el derrumbe hace que todo esté mezclado. El equipo de Jiraya se mete adentro del derrumbe buscando a los niños. Nagato siente algo y decide seguir buscando a los pequeños. Yajiko le dice que no se olviden de los de Konoha. Así sean unos niños son peligrosos. Nagato descubre un túnel gigante y Conan ve que dentro está el peluche de uno de los niños. Ellos entran pero todo comienza a temblar. El equipo Inoshikacho encuentra a una mujer rezando a una capilla de Mashimasama. Ella le cuenta que vivía una vida tranquila para no despertar a Mashimasama pero apareció una persona. Él les dijo que en la aldea se convertiría en un campo de batalla y debido a esto lo sacaron de la aldea a la fuerza. Ella les dice que sus hijos regresaron a la fuerza y todos se dan cuenta que es la madre de los niños desaparecidos en el derrumbe. El equipo Jiraya queda atrapado en el túnel y va a ser atacado por una bestia. En ese momento Nagato los cubre con un movimiento dejándolos fuera de peligro. Ellos escuchan unos gritos y van de inmediato a ver qué ocurre. Afuera del derrumbe en el remolino podemos ver que están encerrados todos los maestros. Una voz les dice al alumno. Si quieren salvarlos vengan. Si no serán ejecutados. Neji propone dividirse en dos grupos. Uno que informe a Konoha lo que pasa y el otro que se quede en el lugar. Sasuke le dice que no porque puede ser una trampa. Naruto le dice no soy como tú. Yo no pienso abandonarlos. Naruto va corriendo al remolino y Neji se le une. Sin embargo ambos desaparecen adentro de él. En el interior del derrumbe aparecen los niños abrazados ya que una bestia los acecha por el mar. El monstruo va hacia ellos a gran velocidad para comérselos pero Conan los salva con unas alas de papel. Ella logra poner a los niños a salvo y Nagato le da su peluche al más pequeño. La bestia está acechándolos por el agua y Yajiko está dispuesto a cavar con ella. Nagato va a ayudarlo pero detrás de ellos aparece otra bestia igual. Yajiko y Nagato son golpeados y es el turno de Conan pero Shouya aparece del techo con un ataque de bala humana salvándolos. Yajiko trata de rescatar a un niño y una bestia está a punto de devorarlos. Sin embargo Shikamaru utiliza su técnica de sombra para controlarla. Los niños son puestos a salvo y el equipo Jirai está feliz de verlos. Naruto y Neji despiertan y delante de él aparece un ninja extraño. Naruto le pide explicaciones pero Neji le pide que se aleje de él. Ve a su ojo y nota que es un portador del Byakugan. Esto lo hace muy peligroso para ellos. Él les dice lo que le pasó a sus compañeros es el resultado de meterse a esta aldea. Konoha no ha cambiado nada en este tiempo. Le dice que sabe mucho de su aldea y le pide a Neji que siga si quiere saber lo que Konoha esconde en realidad. Una bestia está a punto de comer a uno de los niños pero Ino aplica un jutsu protegiendo al pequeño pero queda muy débil. Yajiko quiere ir a buscarlo pero Shikamaru le explica que Ino entró en la mente del pequeño. Adentro de la bestia Ino con el cuerpo del pequeño le da unos buenos golpes haciendo que se mueva por todos lados. Junto con Konan, Yajiko corta a una de las bestias acabando con ella. Del interior sale el pequeño e Ino vuelve a su cuerpo original. Los dos hermanos están fuera de peligro y ambos están felices. Shouji sale del mar y una de las bestias está a punto de atacarlo pero Nagato lo salva. Shikamaru se queda asombrado por los ojos de Nagato. Ambos aquí dejan a los niños con su madre poniéndolos a salvo y desaparecen del lugar. Ellos están frente a frente. Shikamaru les dice que sabía que no querían hacerles daño. Yajiko les dice que pensó que solo seguían las leyendas de Konoha pero se equivocó porque vio que son capaces de ayudar a más personas. Él les explica que Jiraiya hizo exactamente lo mismo con ellos. Les agradece y les dice que se unan. Yajiko les explica que no quiere que sean sus compañeros. Solo quiere enseñarle al mundo entero que están libres del absurdo sistema de alianzas. Ellos les dicen que antes de eso primero tienen que ayudar a encontrar a Tsuma-sensei. Ellos responden que no pueden. Y Shikamaru le pregunta si hay alguien más metido en esto. Nagato le dice que no les contaron los detalles. Y Shikamaru responde que si no saben todos los detalles al menos deben saber algo. Están listos para iniciar el combate entre equipos pero escuchan el llamado de Kiba. En eso aparece Hinata, Shino y Kiba en el lugar. Sin embargo Yajiko, Konan y Nagato ya no están. Con más miembros reunidos Shikamaru les dice que tienen que encontrar a los equipos de Kakashi y Gai para repartir el trabajo. Sasuke está decidido a dejar a Naruto y Neji regresa a la aldea para informar lo que sucede. Li no está de acuerdo porque él sí valora a sus compañeros y quiere hacer entrar en razón a Sasuke pero Tenten lo calma. Li corre con Tenten a rescatar a su maestro mientras Sasuke se va con Sakura. Neji y Naruto siguen a la misteriosa persona a una puerta enorme. Esta se abre y él les dice que lo sigan. Adentro Naruto se encuentra con todos los maestros hipnotizados sin saber nada. Naruto se da cuenta que es una clase de flashback contando la historia pasada de Konoha. En ella podemos ver al padre de Neji debatiendo sobre lo que se hará en el clan Hyuga y el sacrificio que se deberá tomar. En eso su hermano Hisashi lo golpea en el estómago y así tomará su lugar para morir. Él decide dar la vida para proteger a su familia en especial a Neji. Y con esto se opone al destino de los Hyuga siendo él el héroe de la familia. Al fin la única libertad que tuvo fue decidir morir por las personas que quería. Él les dice que tuvo la esperanza que Konoha cambie con las nuevas generaciones pero de igual forma acabaron atados por las leyes. Neji le pregunta qué piensa hacer y él responde si no puedo cambiar a Konoha desde adentro lo cambiaré por la fuerza desde afuera. ¿Me acompañas? Jiraiya llega al lugar de los hechos y piensa que todo tiene que ver con Orochimaru. El enmascarado les dice que quiere cambiar Konoha para así cambiar el mundo entero Shinobi. Él les dice que necesita a un colaborador y con Neji sería suficiente. Neji acepta y Naruto trata de impedírselo pero el enmascarado conecta una serie de palmas en el estómago dejándolo en el suelo. Él le dice a Neji que la vida de Naruto no corre peligro. Así que el joven Hyuga le dice a su compañero que volverá y se va con el enmascarado. Jiraiya entra a un túnel y encuentra una habitación. En ella ve a una persona de espalda. El enmascarado le muestra el equipo Jiraiya a Neji. Le dice que todos comparten el mismo objetivo. Yajiko le cuenta el derrumbe que hubo en el cual estaban implicados los Genins de Konoha. Conan menciona que los Genins no hicieron nada y actuaron bajo las leyes de la aldea. Sin embargo, Yajiko le dice que después regresaron y sintieron cierta afinidad con ellos y salvaron a los niños. Yajiko le dice que son buenas personas. El enmascarado dice que esos chicos tienen el poder de sacudir al futuro Shinobi. Sin embargo, verá cómo reaccionan cuando regresen a su aldea. Naruto sigue tendido en el suelo dolorido por el ataque. Él recuerda cuando su padre le explicó sobre el Kyuubi que tiene dentro y el por qué decidió ponerlo en él. Minato pensaba que el Kyuubi le daría un amplio poder a Naruto y así sabría usarlo cuando sea necesario. Naruto llama al zorro pero este no muestra rastro alguno. El equipo Inoshikacho junto al de Hinata tratan de encontrar al resto pero solo deducen que Lee salió corriendo de nuevo y Tenten va tras él. Kiba dice que no puede hallar el olor de Neji. Sin embargo, Hinata puede verlo. Ella le dice que Neji está en un lugar extraño y siente a otra persona en su lado. Se alarma porque hay alguien acechando a Sasuke y Sakura desde las sombras. Alguien los espía y el enmascarado los quiere poner a prueba. Sasuke siente algo y emplea el catón encontrando al ninja que los espiaba. Él los mira fijamente y les dice que es alguien que no los dejará salir de ahí. Sasuke ataca con shurikens pero el enemigo se defiende fácilmente con su cola. Sasuke sigue peleando y esquivando todos los golpes. Ataca con un catón quemando a sus oponentes pero esto solo hace que vea su verdadera apariencia. Él corta a Sasuke con su cola envenenada y comienza a desmayarse por el veneno. Naruto sigue renegando pero el Kyuubi logra comunicarse con él. El zorro le dice que si quiere salir tiene que dejarlo libre. Pero en ese momento aparece Jiraya. Sakura le hace frente al culpable que envenenó a Sasuke mientras el enmascarado le ordena no matar a nadie. Sakura esquiva sus ataques y ataca pero su piel es tan fuerte que no le cubre nada. Sasuke sigue envenenado y Sakura decide emplear una técnica para tratar de contrarrestar el veneno. Ella logra salvar a Sasuke gracias al jutsu que le enseñó Tsunade. Naruto le agradece a Jiraya por curarlo de los golpes que recibió y le da una pastilla para que recupere el chakra perdido. Él le dice que está ahí porque Minato lo envió a investigar el caso. Jiraya le explica que Minato le puso un marcador para saber dónde estaba y ahí transportarse rápidamente. Naruto le cuenta que Neji se marchó con el enemigo y no recuerda más. Jiraya le pregunta si recuerda la técnica de invocación. Y él le responde que sí, gracias a eso se salvó de una caída. En ese caso Jiraya ordena que se la muestre. Naruto hace la técnica pero no funciona. Él explica cómo su padre le enseñó a controlar la técnica del Rasengan. Jiraya escucha esto y le dice que trate de invocar al Kyuubi y controlar su poder. Tenten y Lee se encuentran con el resto de sus amigos. Le pregunta si tiene información de cuántos enemigos son. Sin embargo Tenten les explica que solo vio a Naruto saltar de la trampa con Neji. Kiba siente el olor de Sasuke y Sakura cerca. Hinata logra verlos con su Byakugan. Ella se da cuenta que Sasori también está por el lugar acechándolos y le pide que se apuren. Sakura despierta y junto con Sasuke decide hacerle frente a Sasori. Él empieza el ataque creando un montón de marionetas dándoles vidas propias gracias al chakra que les puso. Sasuke no sabe qué hacer porque son demasiadas y él solo cuenta con Sakura. En ese momento llegan sus amigos y al final todos están reunidos para la batalla. El enmascarado desde su escondite le dice a Neji que se tiene que esconder porque Hinata los puede ver. Los Genin se dan cuenta que son un centenar de marionetas pero no tienen miedo de hacerle frente. Sasuke planea volver a la aldea a informar que necesitan refuerzos. Pero algunos se niegan ya que quieren rescatar a sus maestros. Shikamaru apoya a Sasuke y le explica que mientras más pase el tiempo será más difícil rescatar a sus maestros. Y si pelean con las marionetas tardarán demasiado. Shikamaru le pregunta a Sasuke si hará lo que le diga. Pero Sasuke responde no yo actuaré bajo mi plan. Al otro lado el equipo Jirai analiza todo lo que está pasando. Nagato menciona que si ellos deciden irse y abandonar a sus compañeros están atados a las leyes. Pero si deciden buscar a sus compañeros sabrán cuáles son sus prioridades. Neji y el enmascarado siguen viendo todo desde otra dimensión para saber cuál será la decisión que tomará el grupo de Genins. Jirai está a punto de debilitar los trigramas y si pasa lo peor él lo detendrá. Se abren las puertas del zorro de las nueve colas y el chakra comienza a brotar por todo el cuerpo de Naruto. El zorro empieza a apoderarse de Naruto pero Jirai ya le dice que trata de controlarlo. Él se da cuenta que el zorro solo tiene cuatro colas y no sabe si Naruto será capaz de apoderarse de él. Jirai está dispuesto a cerrar de nuevo con llave el sello de ocho trigramas. Aplica la técnica de cabellera salvaje y trata de encerrar al zorro pero este se escapa. El Kyuubi ataca pero Jirai lo elude sin embargo le mete un golpe que regresa Jirai a la boca del sapo. Él hace la técnica de destrucción y trae a una rana gigante. Sin embargo no es suficiente para el zorro. Jirai aplica la técnica de pantano del inframundo y lo atrapa en un fango. Le pide a Naruto que reaccione pero él está atrapado dentro del zorro sin poder hacer nada. En el campo de batalla Shikamaru le dice a Sasuke que no puede abandonar a sus compañeros y regresa a la aldea. Sasuke está decidido a atravesar esa marioneta para cumplir las leyes de la aldea. Él comienza a atacar tapándole la vista a Sasuke y se mete entre el humo. Ataca con un catón y quema varias marionetas pero estas empiezan a atacar. Se ve superado el número pero Rock Lee lo protege. Lee empieza a cavar con las marionetas una por una mientras Shikamaru ordena apoyarlo. Todos los genings comienzan a repartir golpes a cada una de las marionetas cortándolas en pedazos. El enmascarado y Neji siguen viendo todo desde otra dimensión. Neji le explica que sus oponentes prefirieron pasar por las leyes y proteger a sus compañeros. El enmascarado se pone a pensar sobre eso y empieza a ver todo de otra manera. Los jóvenes genings siguen batallando contra las marionetas mientras Sasori les dice que no existe futuro para los shinobis. Naruto sigue flotando pero recuerda una charla que tuvo con su padre. Él explica la forma en que se mueve el chakra paso a paso para poder crear el Rasengan. Le hace una demostración del poder de Rasengan rompiendo un árbol y le dice que está seguro que él también podrá hacerlo. Todo esto mientras Naruto trata de recobrar la conciencia. En el campo de batalla se siguen dando golpes contra las marionetas. Sin embargo Naruto está luchando por salir a ayudarlos. Él toma el control de su cuerpo y logra desaparecer al zorro. Kiraya se alegra de que haya vuelto y le dice que debe reunirse con sus compañeros de batalla. Lo teletransporta al campo y empieza a cavar con las marionetas usando el Rasengan combinado con sus clones. Explota el Rasengan en cada una de sus marionetas haciéndolas caer del cielo. De los arbustos sale Sasori escapando de una cortina de humo. Sus compañeros felicitan a Naruto reconociendo su fuerza y valentía al vencer a todas las marionetas él solo. Luego de esto todos están de acuerdo en ir a rescatar a sus compañeros incluidos Sasuke. A lo lejos Neji le dice al enmascarado que ya tiene pruebas de que los genins les importa más el vínculo de sus compañeros que con la aldea. Le pide que libere a los shinobis de la aldea y se refiere a él como padre. Le pregunta dónde están los desaparecidos mientras su padre le responde que están bien y pronto los llevará con ellos. Él ordena ir con los demás y Neji acepta. Los chicos planean ir a rescatar a los maestros pero aparece Neji. Hisashi se reúne con su equipo y les dice que ya no trabajarán para él. Ya mostró la verdad y todos son libres de irse. Todos se van pero el equipo Jiraya se queda. Hisashi le explica al equipo que se encarguen de que los habitantes del pueblo vuelvan a sus casas. Neji les explica que el hombre enmascarado prometió liberar a todos y los guiará hacia donde están. Del cielo aparece el equipo Jiraya pero les dice que no son enemigos. El experimento terminó y todos serán liberados. Naruto le pregunta si conocen al viejo pervertido Jiraya y ellos le dicen que sí, que fue su maestro. Conan suelta varios papeles en forma de mariposas de su cuerpo y les dice que ellas los llevarán de sus maestros. Dicho esto ellos se van a salvar a los habitantes del pueblo mientras el resto sigue el rastro de las mariposas. Hinata logra ver gracias a su Byakugan que las mariposas están en un edificio junto a sus maestros. Ellos logran liberarlos. Kakashi y el resto no saben que sucedió pero en ese momento aparece el enmascarado. Todos se ponen a la defensiva pero Neji les dice que él no es el enemigo. Él se retira la máscara y todos se quedan sorprendidos porque es Hisashi el padre de Neji. Neji les explica que cuando Hinata cumplió 3 años ocurrió un incidente donde alguien de la aldea de la nube intentó secuestrarla. El padre de Hinata asesinó al culpable. En consecuencia Konoha propuso el sacrificio del padre de Hinata para evitar una guerra. Neji les explica que su padre decidió sacrificarse para proteger la paz en la aldea. Hiashi se disculpa con Kakashi por las molestias que causó y él le pregunta cómo volvió de la muerte. Hiashi responde no sé, solo recuerdo que desperté en la base secreta de un hombre. El hombre misterioso lo resucitó gracias a la técnica resurrección impura. Mientras que Hisashi le dice que fue por voluntad propia. Él le responde que su muerte fue en vano y no hay vuelta atrás. Explica que ese hombre lo hizo pensar y por eso decidió realizar su experimento. Luego de eso le dice que quiere hablar con Neji a solas y el resto los deja. Él le pregunta a Neji si recuerda aquel día donde le dijo sus últimas palabras. Y que su deber como padre fue proteger su futuro y el del clan Hyuga. Él responde que odió al clan Hyuga pero cuando conoció a Naruto sus pensamientos cambiaron. Él le enseñó a que deje atrás el pasado y pueda volar en el presente. Su padre ve a Neji con asombro y esa le dice, Padre solo sé que quiero ser más fuerte para que nadie me gane. Hiashi le responde, Neji has hecho un gran compañero. Él empieza a brillar y poco a poco va desapareciendo. Pero se va feliz porque sabe que su pequeño hijo ya es todo un hombre. De lejos el equipo Jiraya ve todo y Nagato le pregunta si no le gustaría formar equipo con los Genins de Konoha. Y a Hiko le dice que puede que algún día llegue ese momento y se va a entregarle un peluche al niño que rescataron. Todos están a punto de volver a la aldea pero empieza una explosión destruyendo gran parte del pueblo. Nagato y Konan están preocupados porque ya Hiko estaba ahí y ven caer al peluche del niño. Nagato no aguanta la ira y pega un grito al cielo. Todos están reunidos con Minato y él lo felicita por la gran misión que hicieron pero les recalca que hubo muchos daños. Kagashi le pide perdón al Hokage por todos los alumnos y pide que lo disculpen. Minato les dice que tienen que obedecer las leyes pero de igual forma su valentía es digna de felicitar. Hiruzen les dice que se harán de la vista gorda con lo ocurrido y todos se alegraron por eso. Tsunade, Hiruzen y Minato van a ver cómo se encuentra Jiraya pero él les dice que está bien. Él explica a Minato que Naruto puede controlar una parte del Kyuubi. Hiruzen les dice que igual no pueden estar tranquilos porque su problema principal sigue afuera. Orochimaru. Jiraya les dice que cuando encontró su escondite su aspecto había cambiado porque se apoderó del cuerpo de otra persona. Orochimaru le dijo que planea encontrar otro recipiente perfecto dentro de tres años. Y Jiraya trata de detenerlo pero era un señuelo. Orochimaru escapó y Jiraya aprovechó en investigar el lugar. Él encuentra unos papeles importantes y cuando está a punto de salir del lugar explota. Jiraya agrega que hay que reanudar la búsqueda de Orochimaru y Minato le dice que hará lo posible y se va. Hitachi le pregunta a Sasuke si su padre le dijo algo. Él le responde lo mismo de siempre. Hitachi irá a comprobar que tan fiable es Minato para poder ejecutar su plan y Sasuke le sonríe. Naruto se entera que Sasuke está trabajando un nuevo jutsu con Kakashi y va donde Jiraya para que también lo entrene. Él acepta y se van a entrenar juntos. Sasuke trata de manejar el chidor y con Kakashi Naruto llega con Jiraya para alardear que también entrenará. Su maestro le dice que lo disculpen y se van. Los chicos entrenan sus nuevos jutsus y cada vez están empezando a controlarlo de mejor manera. Minato y Hiruzen hablan acerca del golpe de estado pero Hitachi aparece para interrumpirlos. Minato le explica que le hicieron una profecía a Jiraya en la cual se veía que el mundo shinobi atravesaría varias crisis. Además que entre los discípulos de Jiraya aparecerá el niño de la profecía para guiar un nuevo destino. Hitachi pregunta si se trata de Naruto pero Minato no le puede confirmar nada. Muy aparte por el bien de Naruto Sasuke la nueva generación quiere dejar una aldea en paz. Mientras Sasuke se retiraba de su entrenamiento con Kakashi vio que Minato y Jiraya ayudaban a Naruto a manejar el Rasengan. Él llega a su casa y le dice a su padre que estaba practicando una nueva técnica pero a este le da igual y se va. Sasuke piensa que aún le falta mucho por conseguir para ganarse a su padre y al clan Uchiha. Al día siguiente logra manejar el Chidori y Kakashi lo felicita. Sin embargo él no está tranquilo con ello y le pregunta a Kakashi hasta dónde puede evolucionar el Chidori. Él le explica que para ello tiene que superar una gran dificultad. Hitachi y Sasuke se reúnen con su padre. El mayor de los Uchiha dice el cuarto Hokage influye en el modo en el que se trata de los Uchiha. Sin embargo ellos también tienen que cambiar. Él es consciente que se han convertido en un estorbo para el progreso. Hitachi le explica que junto con los otros clanes deben jurar fidelidad al cuarto Hokage pero Sasuke lo interrumpe. Él no está de acuerdo pero su padre le dice que se calle. Hitachi le da un encargo del Hokage. Este lo lee y se trata de una misión de escolta para el señor feudal. Sasuke sigue sin creer todo esto. La ira de Sasuke hacia el rechazo de su padre cada día se hace más grande. En ese momento llega Naruto y Sakura con la comida viendo que Sasuke ya dominó el Chidori. Sasuke le tira la comida a Sakura y le dice a Naruto que no estorbe. Naruto lo confronta y ambos intercambian palabras. Los dos inician una pelea y están a punto de intercambiar sus ataques pero Minato los detiene justo a tiempo. Sasuke logra escapar y ve que Naruto terminó en un agujero sin creer que no le pasó nada. En el bosque Sasuke está decidido a acabar con Naruto para siempre. Sasuke habla con su padre y le dice que ya se cansó de esperar algo de él. Seguirá su propio camino y que ahora solo quiere poder. Y antes de irse quiere pedirle algo. Llega donde está Naruto y le dice que Sasuke dejó su equipo. Él va donde Minato a preguntarle si es cierto y le dice que el mismo Fugaku fue a decirle que su hijo dejaba la escuela. Naruto quiere ir a preguntarle por su cuenta pero Jiraiya lo detiene. Minato le dice que Sasuke ya partió a la ciudad del señor feudal para formar parte de la misión de escolta del clan Uchiha. Él explica que ese clan es un clan de veteranos y que Sasuke se presentó para aprender de ellos. Naruto no lo puede creer y Jiraiya le dice que si Sasuke se presentó ahí fue para superarlo así que no se relaje. Él responde que se pondrá a entrenar y Jiraiya le contesta que lo acompañará en la distancia. Naruto se asusta porque Jiraiya ya no estará con él y el viejo pervertido le dice que su objetivo es Orochimaru. Naruto le propone a Jiraiya viajar con él y Minato le dice que está bien, tiene permiso de ir. Ambos se van y Minato le dice a Sakura que encontrará la forma de que ella puede entrenar. Sakura le contesta que no se preocupe, ella encontrará la forma de prepararse sin ellos. Sakura se dirige donde su nada y le pide que sea su maestra y ella acepta. En otro lado Orochimaru explica que su plan falló por los shinobis que Hisashi reunió. Esa persona es Janzo. Él le dice que dentro de tres años habrá cuerpos bastante prometedores para que los use como recipientes. Orochimaru está de acuerdo en eso y seguirán ideando el plan perfecto. Naruto, Sasuke y Sakura siguen entrenando con sus respectivos maestros para mejorar sus habilidades de combate. Sasuke vuelve a su hogar porque su reemplazo en la misión llegó. Su padre le dice que le cuente su información y siente que ya consiguió más poder por su actitud. Sasuke se limita a las palabras y le responde que pronto superará a Itachi. Su padre le da un brazalete de vicecapitán de la policía de Konoha para que cumpla con su deber y demuestre su fuerza. Sasuke se va lleno de ira y jura que pronto derrotará a su padre y reconocerá su poder. El tiempo pasó y Sasuke es el vicecapitán de la policía de Konoha y se encarga de mantener la paz a como del lugar. Hiruzen le dice a Minato que últimamente la policía militar está llamando mucho la atención. Los crímenes se han reducido pero el descontento de la gente aumenta. Minato le explica que es su manera de protestar porque piensa que los tiempos aún no cambian. Itachi llega y le dice que lo entiende. Sin embargo, sabe que los que más reclaman son los Uchiha más jóvenes, incluido Sasuke. Él recuerda que quiso hablar con Sasuke pero él ya no le hace tanto caso como antes. Le explica a Minato que ve hostilidad en su hermano pero sigue cumpliendo su deber. Shikamaru Inu y Sakura ven que la calle central es un desastre. Shouji llega y dice que desde que lo empezaron a controlar todo decayó muchísimo. Inu dice que no saben qué piensa Sasuke y no se le puede preguntar nada porque para irritado. En eso Naruto aparece en el techo y está de regreso. Ellos le explican que mientras él estaba afuera todos ascendieron a Chunin y él es el único genin del grupo junto a Sasuke. Les preguntan por su amigo y Shikamaru solo le dice que se volvió más fastidioso. Los miembros de la policía quieren atacar a una anciana pero Naruto los detiene. Sasuke ve a Naruto y le dice que no ha cambiado nada. Pero Naruto le dice que él sí y mucho. Se dirige a Shouji para decirle que se lleve a la anciana y Sasuke le dice que está interfiriendo con el orden. El Uchiha está a punto de comenzar una batalla entre bandos pero aparece Danzo para detenerlos. Naruto y sus amigos se retiran y Sasuke se queda hablando con Danzo. Él explica a Sasuke que Naruto se hizo más fuerte y le pregunta qué está esperando para hacer lo mismo. Shino le explica a Naruto que el viejo anciano que detuvo la pelea es Danzo, una de las personas más importantes de Konoha. Le advierte a Naruto que no se meta con él pero él solo piensa en detener a Sasuke la próxima vez que lo vea. Uno de los miembros de la policía de Konoha les dice que sus compañeros de Sasuke les dio permiso de actuar por su propia cuenta y planea ir por Naruto. Ellos irrumpen de la casa de Kushina y les dicen que entregue a Naruto por interferir con su trabajo. Naruto llega al lugar y está enojado porque entraron a su casa. Hiruzen y Minato le llaman la atención a Itachi porque parte de la policía entró a la casa del Hokage sin permiso. Él lo lamenta y dice que Fugaku castigará a los responsables. Fugaku manda encerrarlos a las celdas y Sasuke aparece. Él no se opone a lo que dice su padre pero antes de irse Fugaku le dice que está decepcionado de su liderazgo. Le menciona que nunca estará a la altura de su hermano y lo expulsa de la policía militar. En la noche Sasuke piensa de qué le sirvieron estos tres años si no ha conseguido nada. Va donde Danzo y le dice que desea poder. Danzo le explica que Naruto aparte de ser el hijo de Hokage es el Jinchuriki del Kyuubi de la aldea. Sasuke le dice que solo quiere derrotarlo pero Danzo se ríe porque le recuerda mucho a un Shinobi que deseaba lo mismo. Su nombre era Orochimaru. Le dice con Orochimaru aprenderías mucho, él debe estar dispuesto a entrenarte. Danzo lo envía con Orochimaru y le dice que ya cumplió parte del trato, ahora le toca a él. Sasuke noquea a dos Shinobis que le impiden la salida y se va en busca de poder. Kakashi detiene a Sasuke y le pregunta a dónde pretende ir tan tarde. Sasuke le dice que no quiere quedarse en la aldea y prefiere ponerse en manos de uno de los Anins. Él utiliza un Jutsu y el cuerpo de Kakashi comienza a encenderse. Lo deja en el suelo y sigue su camino. Kakashi despierta y los Hokages están en la misma habitación. Minato le pregunta si está bien pero él le pregunta por Sasuke. Hiruzen no sabe a dónde se dirige pero Kakashi le responde que irá a donde Orochimaru va a conseguir más poder. Tsunade dice que es absurdo, Orochimaru solo lo utilizará como un nuevo recipiente. Minato planea imponer un toque de queda y planea mandar un pequeño grupo a traer a Sasuke. Desde afuera Sakura escucha todo y solo huye del lugar. En pleno toque de queda Naruto reúne a sus compañeros para hablar de lo que sucede. Recuerda la época que vivió en ese salón cuando eran niños pero Rock Lee aparece desesperado en la puerta. Naruto se da cuenta que falta Sasuke y Shikamaru le dice que por Sasuke están ahí. Sakura le explica lo que escuchó hablar a los Hokages. Explica que Sasuke desertó de la aldea. Shikamaru les dice que Sasuke irá a ver a Orochimaru. Todos saben lo peligroso que es Orochimaru y Naruto no sabe qué pensar. Sakura explica que el plan de Orochimaru es tomar a Sasuke como recipiente. Naruto se propone traer a Sasuke de vuelta a la aldea pero nadie sabe dónde está. Shikamaru le dice que él lo acompañará y traerán a Sasuke como sea. Ambos escapan y comienza la aventura para traer a sus compañeros. Naruto y Shikamaru siguen buscando pistas y atrás de ellos le sigue el paso unos ninjas misteriosos. Vemos que Danzo envió a esos ninjas para garantizar que Sasuke llegue con Orochimaru. Ellos empiezan a atacar a Shikamaru con Kunaisi y van a atacar a Naruto también pero aparece Neji y Tenten Lee al rescate. Neji dice que vio una sombra seguirlos y decidió intervenir. Los misteriosos guerreros continúan atacando. Como ya está amaneciendo Shikamaru ve bien las máscaras y se da cuenta que son Nambu. La batalla sigue por parte de ambos bandos y se van repartiendo una cantidad de golpes innumerables. Luego de varios minutos los shinobis se dan cuenta que no son Nambu porque en realidad intentan matarlos. Neji dice que ese grupo de Nambu se llama La Raíz. Sasuke continúa avanzando mientras sus compañeros están a punto de comenzar una masacre. En el campo de batalla vemos como Deidara se encarga de unos miembros de Konoha de manera rápida haciéndolos explotar. Kidan le recrimina porque destrozó a su presa y él solo atina a burlarse. Y todos los miembros de Akatsuki se van del lugar completando su misión. En el otro campo de batalla uno de los ninjas de Orochimaru corta a Naruto con su kunai para luego lamerle la sangre. Ambos se reposicionan con sus equipos y Shikamaru le explica que el verdadero objetivo de sus rivales es llevar a Sasuke con Orochimaru. Ordena retirarse y empieza la persecución. Él explica a Naruto que la razón que huyan es porque cada vez Sasuke está más lejos. Neji busca a Sasuke con el viajugan y ve que está muy cerca de ahí. Los guerreros de Orochimaru lo siguen persiguiendo y uno de ellos corta a Tenten. Lee se ofrece a detenerlos mientras el resto corre donde Sasuke. Uno de ellos detiene a Lee pero él se prepara sacándose las pesas de sus piernas y sabe que habrá problemas. Rock Lee arriesgará todo en el combate y abre la quinta puerta de la resistencia. Los miembros de los Akatsuki llevan los cuerpos de los shinobis muertos donde alguien que se los solicitó. Ellos se reúnen para hablar de cómo reforzar el poder Akatsuki para que su valor aumente. Antes de eso, vemos cómo viajigo se ofreció para dejar el peluche del niño. Sin embargo, Deidara rondaba por los cielos y vemos que fue el culpable de aquella explosión. El siniestro termina con la vida de Yajiko y Nagato estaba furioso. Conan trata de calmarlo y detrás de ellos ve a Sasori. Ella le pregunta si fue el culpable pero él le dice que no. Que solo encontró el kunai del Hokage de la aldea de la hoja. Nagato le cree y está dispuesto a cavar con todo con hoja pensando que fue el Hokage el responsable de esto. Sasori explica que desde entonces Conan y Nagato abandonaron a Jiraiya. En otro lado, un miembro de Akatsuki dice que con hoja tiene que conocer el dolor. De lo contrario, no podrán comprender a los demás. Naruto, Shikamaru y Neji siguen persiguiendo a Sasuke. Neji ve que la torre que está adelante es el objetivo de Sasuke y dice que él ya se encuentra adentro. Shikamaru le dice a Neji que es su turno de terminar con los ninjas que le siguen los pasos. Neji acepta mientras Shikamaru y Naruto van a buscar a Sasuke. Neji empieza la batalla con sus palmas y comienza a cambiar golpes. Uno de los ninjas ataca por el aire a Shikamaru y ahora es su turno de combatir. Naruto es el único que queda y él va a buscar a Sasuke a la torre. Sasuke encuentra a Orochimaru y él le dice que lo está esperando. Orochimaru le pregunta que es lo que busca y Sasuke responde, solo poder. Naruto está buscando a su amigo pero es detenido por un ninja de Orochimaru. Él hierve de ira y cuatro colas del Kyuubi salen de su cuerpo. Poco a poco va tomando la apariencia del monstruo. Naruto está a punto de acabar con su enemigo y le crece la quinta cola. Sasuke apura a Orochimaru y él muerde su cuello impregnándole su marca. Naruto se llenó de poder, sin embargo logra controlar al Kyuubi y de igual forma deja inconsciente a su oponente. Él está cansado pero de igual manera sube para ver a su amigo. Naruto llega arriba y ve a Sasuke con la marca de Orochimaru. Sasuke se levanta y le dice a Naruto que no lo necesita en su vida porque es un fracasado. El poder desborda en Sasuke y de un golpe manda a sentar a Naruto. Sasuke carga el Chidori e impacta a Naruto dejándole en el suelo. Naruto no es ningún tonto y también opta por defenderse con su poder. Impacta a Sasuke con un puñete y Orochimaru se sorprende porque Naruto solo utiliza su energía natural. Sasuke carga a su Chidori y Naruto los va a contrarrestar con sus clones y un Rasengan. Ambos chocan ataques pero Sasuke termina atravesando a Naruto por el pecho. Naruto agonizando le dice ambos fuimos iguales Sasuke pensé que eras el único que entendía eso. Sasuke le responde que él hizo todo esto porque siempre fue la sombra de Naruto. Él se sorprende y hace que Sasuke lo suelte. Activa el Chakra Rojo y va creciendo poco a poco. El Kyuubi le da autorización para utilizar su Chakra y Naruto libera todo su poder. Ambos están listos para batallar con todo el poder que tienen y van a chocar ataques otra vez. En ese momento antes de impactar aparece Itachi para poner su cuerpo en el ataque de Sasuke. Él le dice vine a buscarte pero llegué un poco tarde. Itachi le dice a Naruto que se lleve bien con su hermano. Antes de partir le toca la frente con ambos dedos a Sasuke y le pide que lo perdone y muere frente a él. Sasuke y Naruto están impactados y se quedan mirándose el uno al otro mientras sus ataques colisionan. Vemos que Sasuke terminó en pie de guerra mientras Naruto está en el suelo. El Uchiha deja a Naruto tendido y se va llevándose su bandana. Naruto despierta y ve alrededor a sus amigos. Le pregunta por Sasuke pero Shikamaru le explica que cuando llegaron él estaba solo. Naruto no puede creer lo que dicen y responde que no puede cumplirle la promesa a Sakura. Minato se encontraba hablando con Tsunade y recibe la alerta que hay un intruso en la aldea. Ellos van a ver de quién se trata y él aparece detrás de ellos. Tsunade explica que es Yajiko, un chico que Jiraiya rescató cuando era niño. Él les dice que ahora se llama Pain. Él le explica que está ahí porque se sintió traicionado por Konoha y ahora conocerán el dolor del mundo. Se eleva y hace un jutsu llamado Devastación Planetaria. Lanza el ataque sobre Konoha tapando gran parte de la aldea. Naruto y sus amigos se dirigen a la aldea pero cuando llegan ven todo el lugar hecho pedazos y una bola enorme flotando en el cielo. Nadie sabe qué respuesta dar ante lo ocurrido y Neji dice que solo ve el chakra de las personas en la aldea en el interior. Naruto quiere hacer algo pero Sakura se lo impide y le dice que primero tiene que curarlo. Adentro de la esfera Minato no puede teletransportarse y se da cuenta que las paredes se van cerrando. Él manda un mensaje y pide crear pilares de rocas para retener las paredes. Todos están trabajando en equipo para detener el ataque a acomodar lugar. Minato se junta con Hiruzen y le dice que está pensando en hacer un contraataque. De lo contrario todos morirán aplazados. Ellos al lado de Kushina hacen el Shinseki Ujini y logran ganar buen tiempo para idear otro plan. Sakura termina de curar a Naruto y del cielo cae Pain reforzado. Shikamaru se da cuenta que el líder era Yajiko del equipo Jiraya. Él le dice a Naruto que abandonó el nombre de Jiraya y ahora se llama Pain. Le explica que decidió cambiar de nombre al momento en el que el Hokage de Konoha decidió destruir la aldea. Naruto le dice que ellos no fueron los que hicieron eso pero Pain no lo escucha. Vemos que Nagato sigue vivo pero está amarrado a unas máquinas de metal. La pelea empieza y Naruto comienza a atacar a los miembros de Akatsuki. El combate se inicia a uno por uno y utiliza el Rasengan combinando con sus clones de sombra. Pain está sorprendido del poder de Naruto. Él emplea la técnica de Rasen Shuriken y se lo lanza cortando a dos y algunos miembros de Akatsuki. Pain utiliza el tirón universal y Naruto es agarrado mientras le roban el chakra. Él se libera pero Pain le estrella la cabeza contra el suelo e incrusta ambas manos para que se calme. Lee va a defenderlo pero no es rival para Pain. Llega Hinata a rescatar a su amado y Pain le esquiva el golpe. Ella le dice a Pain que no le asusta morir por defender a Naruto. A Pain no le interesa el amor y manda a volar a Hinata. Se acerca al cuerpo de ella y la apuñala con su espada. Naruto completamente fuera de sí saca al Kyuubi pero Pain no le tiene miedo. Naruto lo ataca y Pain responde sin embargo Naruto lo manda a volar con sus poderes. Pain intenta defenderse y Naruto hace una gran explosión. Él está sorprendido y empieza a lanzar ataques a como dé lugar pero no es rival para el Kyuubi. Sin embargo Pain logra encerrarlo en una esfera de piedra así como encerró a Konoha. Mientras que Sakura cura Hinata se pregunta como estará Naruto. Él trata de liberarse del poder del Kyuubi pero no puede hacerlo y solo piensa en vengarse de Pain. Le pide poder al zorro pero él le dice que aún así tenga su poder es imposible romper el sello de Pain. Minato le pide a Ino que se contacte con Shikamaru para saber lo que pasa afuera. Shikamaru le dice que Naruto fue atrapado por el sello de Pain estando en posesión del Kyuubi. Kushina piensa en un plan de respaldo por si todo sale mal. Ella está decidida en salvar a su hijo y se transporta a donde está él. Kushina le dice a Naruto que no debe crear odio en su corazón y trata de tranquilizarlo. Ella le explica que todos los de la aldea se encuentran peleando y Naruto ve que Hinata sigue con vida. El Kyuubi aparece detrás de Kushina pero no hace nada. Su madre le explica que hace mucho tiempo Minato selló una mitad del Kyuubi en ella y la otra en él. Ella se disculpa con él por ponerle al Kyuubi. Kushina le dice que usará la mitad del chakra y se lo entregará. Esto con la intención que Naruto salga del lugar donde está. Él sabe que es muy arriesgado y está preocupado por su madre pero ella le dice que él podría ser el niño de la profecía. Tu voluntad puede salvar a la aldea, hijo querido. Ambos Kyuubis chocan chakras y se fusionan a la par de Naruto y su madre. Kushina regresa con Minato y Naruto logra liberarse del sello. Naruto esquiva los ataques de Pain y lo manda contra el suelo. Se da cuenta que el Pain que está ahí es un señuelo y ya sabe dónde está el verdadero. Naruto entra a una guarida y Nagato le ordena Conan irse del lugar. Naruto le pregunta a Nagato si él era Pain pero él le dice que el último fue Yajiko. Les echa la culpa de haberlos matado y Naruto le explica que ellos no causaron la explosión. Nagato no le cree y solo piensa en la muerte en vano de su compañero. Naruto le explica que siente su partida y le cuenta que algo similar pasó con Sasuke. Nagato no entiende a Naruto pero este le dice. Entre compañeros debemos entendernos, no debo rendirme. Esas palabras le hacen recordar a Yajiko y la convicción que tenía. Nagato le pregunta a Naruto ¿Quién eres? Naruto no le responde pero él le dice que puede entrar al equipo Jiraiya una vez haya salvado a su compañero. Nagato y Conan dicen creerle y Nagato deshace la técnica que tenía todos encerrados en rocas. Le dice a Naruto que es un tipo extraño pero dice cosas muy bonitas. La luz empieza a salir y Nagato se va diciéndole a Naruto que es una persona de gran corazón. Minato se encuentra hablando con Fugaku y este le dice que le disculpe porque Sasuke es así por culpa de él. Minato contesta que no se preocupe porque todo estará bien. En la habitación vemos que un as de luz quiere atravesar a Orochimaru pero este se cubre. Pero él cae al suelo porque el veneno ya empieza a ser defecto. Sasuke aparece tendido y Sasori se prepara ante él. Él chantajea a Sasuke diciendo que como él lo rescató le debe un favor. Sasori le pregunta si mató a su hermano porque estuvo balbuceando mientras dormía. Él le dice que Akatsuki lo ayudará a poder gobernar como un Uchiha y destruir Konoha. Los guerreros se reúnen con Tsunade. Ella les dice que Orochimaru murió y parece que Sasuke fue el culpable. Tsunade da la orden de que Sasuke debe ser castigado junto con Akatsuki. Ella le da información a los miembros y le dice que utilicen la información para traer a Sasuke de vuelta. Están listos e inician la misión de rescate. Ellos se reúnen para planificar su siguiente ataque en contra de Konoha. Sasuke está preocupado y le dice a Sasori que él solo planeaba destruir la cima del cuarto Hokage, no todo Konoha. Naruto y su equipo se encuentran con los miembros de Akatsuki en el campo de batalla. A Sasuke se le presenta a Itachi desde la muerte y le dice que no puede irse sabiendo que el clan Uchiha corre peligro. Itachi le dice que esto que quieres hacer Sasuke. Y con estas palabras se desvanece convirtiéndose en cuervos. Llegan más compañeros de Naruto al campo de batalla y se dividen para enfrentar a cada uno de los miembros de Akatsuki. Deidara emplea sus ataques y trae a su dragón para empezar a hacer explosiones desde el cielo. El dragón lanza varias esferas y ellas se convierten en minas. El cielo aparece a Sasuke y desactiva las minas de Deidara. Naruto se acerca y él le dice que hablarán luego de vencer a Akatsuki. Kiba se enfrenta a Deidara y ambos empiezan a perseguirse en los campos de batalla con sus respectivos animales. Sasori ataca al equipo 7 pero cada uno de ellos contrarresta con un ataque de poder. Sasori evade el ataque y vemos que ya tiene forma humana. Él emplea a Ledotense y trae a varios shinobis desde la muerte para que combatan contra ellos. En ese momento llega Minato junto con más guerreros ninja. Naruto, Sasuke y Sakura se encargan de a Sasori y este invoca una marioneta gigante. Sakura dice que puede enfrentarlo y utiliza su técnica para bloquear el ataque de Sasori. El Akatsuki saca a su as bajo la manga y trae a marionetas de los Kages actuales. Ellos hacen la invocación y traen a sus respectivos animales. El Tsuchikage acaba con a Oda de un ataque y del cielo aparece Jiraiya junto con Conan y Nagato. Ellos le dicen a Naruto que Yajiko murió pero Naruto ocupará su lugar en el equipo Jiraiya. Sasuke es atacado por los Kages y Itachi llega para detenerlo. Nagato bloquea el ataque de Tsuchikage y Conan lo atrapa con sus hojas mientras Naruto emplea el Rasengan acabando con él. El reikage ataca a Itachi pero este se defiende y lo manda a volar. Sasuke y Itachi juntan fuerzas y se encargan de acabar con los Kages restantes. Sasori saca un montón de marionetas y Naruto y su equipo están listos para el combate. Naruto carga al shuriken espiral y junto con Sasuke combinan ataques acabando con Sasori para siempre. Naruto dice se acabó, Sasuke regresa a la aldea. Sasuke le dice si volveré pero no te confundas no pienso unirme a ti. Voy a cambiar el mundo shinobi con mis propias manos. Naruto y Sasuke se encuentran en lo alto de la torre. Naruto le dice lo que siento jamás cambió y como amigo tuyo te llevaré de vuelta. Sasuke se niega y está a punto de iniciar el combate. La pelea empieza y ambos comienzan a darse con todo el arsenal que tienen. Chocan sus ataques y salen volando. Sasuke ataca con el catón pero Naruto no lo elude y sigue repartiendo golpes. Sasuke le recuerda el día que se conocieron. Como Minato y Fugaku presentaron a sus dos hijos sabiendo que habría una linda rivalidad. Sasuke le dice que estaba harto de ser comparado con su perfecto hermano. Naruto le responde que no le interesa hablar del pasado. Y Sasuke le recuerda cuando no pudo ayudar a un cachorro. Pero Naruto llegó al rescate. Minato ayudó a Naruto a que no se ahogara pero Sasuke resaltó la valentía que tuvo Naruto al entrar a la corriente del río. Después de eso recordó cuando el Hokage decidió deshacer el golpe de estado de los Uchiha y su visión cambió completamente. Sasuke sigue menospreciando a Naruto y empieza a querer cortarlo. Naruto crea clones de sombra y ataca con un Rasengan pero Sasuke se defiende. La ira del Uchiha no tiene límites y a lo único que piensa es en derrotar a Naruto. Se deshace de sus clones de sombra y Naruto trae a más de ellos para ser un Rasengan. Le lanza el Rasengan pero no le hace nada a Sasuke. Carga el shuriken espiral y choca contra Sasuke haciendo explotar el lugar. Naruto está muy malherido y Sasuke sigue en pie. Le lanza un ataque y manda a volar a Naruto. El zorro habla con Naruto y le dice que su verdadero nombre es Kurama. Naruto toma otra apariencia y Kurama le dice que use el Biju Dama. Naruto está dispuesto a emplear todos los ataques posibles y carga el ataque. Ambos chocan sus poderes y crean una onda explosiva de tal magnitud que dejan gran parte de la arena destrozada. Se levantan y se reciben con un golpe en la cara quedando los dos en el suelo. Naruto le dice antes, ahora y siempre serás mi amigo. Mientras Sasuke contesta eso dolió idiota. Sasuke se sinceriza y le dice que le tenía una gran envidia de ese pequeño. Naruto le da la mano y olvida sus diferencias porque eso es lo que hacen los amigos. Y así acaba la rivalidad de Naruto y Sasuke. Ahora dale click a este video para seguir viendo animes como un tigre de bengala. No olvides darle like al video, suscribirte y comentar. Soy un tigre de oro para mandarte saludos en el próximo video. Adiós tigre.